Voy a salir, no me a fingir, no me a servir en la noche, pa' mi no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás, si me llaman no respondo Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte y hágame Pero si me toca, toca, tócame, yo decido el cuándo y dónde y con quién Y voy a dejarme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quita es que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 no sé pa' bailar, porque tú, voy, voy, me has hecho rabiar Y voy, 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 no sé pa' bailar, tengo claro que no me voy a fijar Era un chico malo, no, 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 afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí y ahora Ya no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez, solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tocame, yo decido el cuándo y dónde y con quién ¿Por qué voy a darme a mí de una y otra y otra vez? Lo que tanto me quita es que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 no sé pa' bailar, porque tú, voy, voy, me has hecho rabiar Y voy, 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 no sé pa' bailar, tengo claro que no me voy a fijar Era un chico malo, no, 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 afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, no, no Era un chico malo, no, 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 afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no Yo no te veo y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de algo y te voy a por mí, y esta noche veo mejor sin ti Yo no te veo y tú me vas a ver, yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de algo y paso de ti, y esta noche veo solo para mí Era un chico malo, no, 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 afuera lo malo, no, 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 no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no Era un chico malo, no, 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 afuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, 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 en mi vida malo, no, 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 no Cámala yo, cámala yo, cámala yo, cámala tú Anahor Cámala tú Aitana, Aitana War